Conoce a los chavos que inspiran. Soy Nidia Leticia Ruiz Zambrano, vengo de Los Mochis, Sinaloa. Estudio Ingeniería en Bionegocios en el Tecnológico de Monterrey. Para mí estudiar una carrera universitaria es una gran oportunidad de ganar muchas herramientas que me van a permitir aplicarlas para así tratar de mejorar a la sociedad, tratar yo también de mejorar como persona y de crecer. Quiero aplicar ese conocimiento que estoy adquiriendo para generar una mejora. De no haber tenido la beca, posiblemente o muy probablemente hubiera tenido que buscar alguna especie de empleo para poder ayudar a mi familia a solventar los gastos de manutención porque aparte estudio en otra ciudad. Las áreas que me gustan de aplicación son alimentos y el plano ambiental. En el plano ambiental tenemos mucho que hacer, hay mucho de dónde buscar, solo que aquí en México nos falta. El plan ahorita es hacer una concentración en gestión y administración ambiental mientras estudio mi carrera, que es parte del plan curricular, entonces creo que eso sería para buscar cómo aplicarlo. Todavía continúo preparándome con Mirasa a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!